Preocúpate el día que lo que hagas o lo que digas me tengas sin cuidado. Obviamente, me estás ignorando a tal grado que lo que hagas o lo que digas me tienes sin cuidado. Preocúpate ese día que ya tus palabras o tus acciones me tengan sin cuidado. Duele más que te ignoren, por supuesto. Cuando te ofenden, fíjate lo que puede suceder con una ofensa. Cuando alguien te ofende, tú puedes decir es que me dijo, es que lo que más me dolió fue cuando dijo. Y lo que más me dolió fue cuando se paró y me gritó en la puerta y se largó el ego. No me merezco. Pero cuando te ignoran, ni te dijo, ni te expresó, es más, ni te vio, es más, te dejó en visto. Es más, ni te contesta los mensajes. Y qué terrible es eso, ¿eh? Es una violencia también, pero también existe eso en las parejas.